El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Buenas tardes, bienvenidos a este desenlace de noticias, gracias por acompañarnos a conocer los hechos informativos más importantes de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. Saludamos a quienes nos siguen en las redes sociales y también a quienes lo hacen a través de la señal en vivo de www.enlacetelevisión.com. A continuación, nuestros titulares. ...de un hombre señalado y haber hurtado una motocicleta en el municipio de Simití, Bolívar. Consejo de Barranca Bermeja rinde acto de reconocimiento al viceministro de Trabajo, Edwin Palma. Gobierno distrital pide modificar la ley sobre requisitos para expedir certificado de territorialidad. En los deportes, Barranca Bermeja tiene campeón senior máster de atletismo, competencia que se cumple en la ciudad de Bogotá. El biciclosista Matías Jiménez se destacó durante dos días en competencia Cerubaté, Cundinamarca, en la Copa Peñamonte. Y al cierre, un nuevo éxito musical lanzó el artista vallenato, Goyo García, para que todos sus seguidores lo gocen. Con el patrocinio de productos Las Delicias, delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de la información. La Fiscalía General de la Nación informó acerca de la judicialización de tres hombres acusados por el delito de abuso sexual en menores de edad en Barranca Bermeja y Mogotes. Desde la Fiscalía General de la Nación se dio a conocer sobre la medida de aseguramiento intramural dictada por jueces penales municipales a tres hombres acusados por el delito de abuso sexual a menores de edad en diferentes eventos en el departamento de Santander. En el primer caso, los hechos ocurrieron en zona rural de Mogotes, donde dos hombres, padre e hijo, habrían abusado sexualmente a una menor de 11 años. La víctima era sobrina y prima de los hoy judicializados. Asimismo, informa la Fiscalía la presunta responsabilidad en los delitos de acto sexual con menor de 14 años y acoso sexual agravado. Fue imputado por la Fiscalía Cristian Daniel Hernández, quien se desempeñaba como profesor de música. De acuerdo con la investigación, el docente al parecer acosaba a una de sus alumnas, a quien le pedía que fuera su novia y le exigía videos de contenido sexual. Autoridades realizaron actividades de vigilancia y control a establecimientos comerciales en el sector de La Campana, con el fin de prevenir la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes. Autoridades de policía, en conjunto con la Administración Distrital, realizaron actividades de vigilancia y control en el sector de La Campana, a establecimientos abiertos al público con el fin de prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. La seccional de protección y servicios especiales, la estación de policía Barranca Barmeja y la alcaldía distrital, adelantamos acciones de vigilancia y control en el sector de La Campana, en los establecimientos abiertos al público, que ejercen la explotación sexual comercial, así como en aquellos establecimientos donde se presta el servicio de hospedaje por horas, con el fin de verificar y constatar que nuestros niños, niñas y adolescentes no sean instrumentalizadas para la explotación sexual comercial, y verificar así a diferentes poblaciones extranjeras, constatar documentación. En esta actividad se logró realizar el cierre temporal de dos establecimientos abiertos al público por diferentes documentaciones. Cabe resaltar a la comunidad en general que cualquier inconveniente de anomalía o demás situaciones que se puedan presentar con nuestros niños, niñas y adolescentes, nos pueden informar a través de los canales de comunicación de la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien también nos acompañó el día de hoy, y en la línea 123 de la Policía Nacional. Cualquier información o anomalía que se pueda presentar con niños, niñas y adolescentes, usted se puede comunicar a través de la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o a través de la línea de emergencia de la Policía Nacional 123. Uniformados de la Policía lograron la captura en flagrancia de un hombre señalado de haber hurtado una motocicleta en el municipio de Simití, Bolívar. Mediante actividad de plan candado en el sector conocido como La Ye, en el municipio de Simití, Bolívar, uniformados capturaron en flagrancia a un hombre de 31 años de nacionalidad extranjera, señalado por el delito de hurto a motocicleta y porte ilegal de arma de fuego. Según reporte policial, el sujeto minutos antes habría cometido un hurto a una motocicleta en el corregimiento de Sinaí, jurisdicción del municipio de Simití, el cual al momento de su vida fue interceptado y capturado por integrantes de la Policía Nacional. Autoridades reportaron que también hallaron en el poder del capturado un arma traumática tipo pistola, un revólver y una motocicleta hurtada. Este sujeto fue judicializado por los delitos de hurto y fabricación, porte, tráfico o tenencia de arma de fuego. Junio Oriente tiene un mundo de posibilidades para usted. Estudie uno de los 15 programas académicos y aproveche los subsidios educativos con CAFABA, becas con la Alcaldía y becas institucionales. Oportunidad de práctica con empresas reconocidas en la región. El futuro se construye hoy. Matrículas abiertas. Comuníquense al 302-451-7197. En el Auditorio de la Escuela Normal Superior Cristo Rey se realizó actividad de conmemoración de la eliminación de la violencia contra la mujer por parte de la Secretaría de las Mujeres y la Familia. Se realizó momento de reflexión en el Auditorio de la Escuela Normal en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La gestora social Lida Marcela Cristian fue una de las invitadas a este evento realizado por la Secretaría de las Mujeres y la Familia. No desfallezcan. Nosotros estamos aquí para ustedes. Estamos trabajando fuertemente para que estas cifras se disminuyan y se erradiquen. No solamente en Barranca Bermeja, sino en Magdalena Medio. Que no se sientan solas. Que pueden contar con una Secretaría de las Mujeres que ya lleva más de un año al servicio de ustedes. Entonces, sigan denunciando, sigan promoviendo la ayuda mutua porque aquí se trata de tejer red de mujeres, de sororidad, de que efectivamente no seamos indolentes frente al dolor de una mujer que podemos estar ayudando. Y si miramos a un lado, muy probablemente esa mujer no va a poder ser ayudada. Esto es sororidad. Tejido social de mujeres para mujeres. La gestora social resalta que cuatro de cada cinco mujeres son violentadas desde sus casas. Es por esto que se ha puesto en marcha la creación de la Casa Matriz, en donde las mujeres podrán acudir para recibir apoyo. Desde la Alcaldía Distrital y desde la Gestoría Social, nosotros venimos acompañando a las mujeres con un proyecto maravilloso llamado Casa Matriz. Que está próximo a abrir puertas y a ofrecer todos los servicios institucionales transversalmente desde la casa. Tanto educación, salud, vivienda, todos los frentes de mujer van a tratarse ahí en la Casa Matriz para que ellas se formen, se capaciten, puedan tener opciones de empleabilidad. Pero sobre todo trabajar la salud mental y física de las mujeres. Por último, la gestora social invita a las mujeres a que sigan adelante y denuncien cualquier caso de violencia o abuso. No, no desfallezcan. Nosotros estamos aquí para ustedes, estamos trabajando fuertemente para que estas cifras se disminuyan y se erradiquen. No solamente en Barranca Bermeja, sino en Magdalena Medio. Que no se sientan solas, que pueden contar con una Secretaría de las Mujeres que ya lleva más de un año al servicio de ustedes. Sigan denunciando, sigan promoviendo la ayuda mutua, porque aquí se trata de tejer red de mujeres, de sororidad. De que efectivamente no seamos indolentes frente al dolor de una mujer que podemos estar ayudando. Y si miramos a un lado, muy probablemente esa mujer no va a poder ser ayudada. Esto es sororidad. Tejido social de mujeres para mujeres. Líderes estudiantiles y distritales expresaron también su apoyo a las mujeres en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, algunos líderes distritales enviaron mensajes de apoyo hacia las mujeres. Quiero aprovechar este espacio para decirles a todas las mujeres barranqueñas que desde la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, la cual presido actualmente, enviamos un mensaje para que podamos alzar la voz de manera colectiva. El alcalde distrital Alfonso Elhash también se manifestó invitando a la comunidad a realizar un momento de reflexión colectiva. Además, resaltó la creación de la Secretaría de las Mujeres que busca erradicar la violencia y generar apoyo a través de diferentes programas. Y es bien importante que sea una reflexión conjunta del sector privado, público, de las familias en Barranca Bermeja, de recortar esa falta de oportunidades, de esa extensa inequidad que existe, y que entre todos podemos lograrlo. Particularmente la Alcaldía de Barranca Bermeja creó la Secretaría de las Mujeres. Tenemos más de nueve programas y una inversión que nunca se había hecho, que apunta a frenar la violencia, pero también a brindar oportunidades. Y recuerden, dentro de pocos días, la Casa Matriz, la mayor inversión que se ha hecho en la historia de la ciudad para programas que atacan de frente la violencia contra las mujeres, que brindan oportunidades y herramientas efectivas. Vamos a tenerla y queremos que todos los baranqueños y baranqueñas la conozcan y hagamos buen uso de ella. También la Secretaría de las Mujeres, Maribel López, habló sobre los servicios que ofrecerá el proyecto Casa Matriz, creado desde la Alcaldía Distrital para brindar atención y acompañamiento a las mujeres de la región. Esta institucional empieza a arrancar en nuestro proyecto, que ha sido hecho del corazón, que se llama Casa Matriz. Es un espacio seguro con un área grande de capacitaciones para que todas esas mujeres de nuestro distrito, de nuestras comunas, de nuestros corregimientos puedan recibir capacitaciones, puedan recibir asesorías, acompañamiento y puedan desarrollar todas sus habilidades y puedan crecer en diferentes planos y a través de nuestra oferta institucional puedan desarrollar los emprendimientos. Finalmente se hace el llamado a la comunidad para que también brinden apoyo a todas las mujeres del entorno en caso de necesitar ayuda, ya que las mujeres se animen a denunciar. En otras noticias, el Consejo de Barranca Bermeja rinde acto de reconocimiento al Viceministro de Trabajo, Edwin Palma. Recordando a Diego Montaña Cuellar, el Viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio del Trabajo, Edwin Palma, agradeció al Consejo de Barranca Bermeja el reconocimiento que le ha hecho en esta fecha. Había querido atarme junto a Diego Montaña Cuellar y los demás compañeros de la Unión Sindical Obrera aquel 9 de enero de 1948 a las válvulas que controlaban el llenado con gasolina de los barcos que las subían por el río para llegar a Bogotá y a las otras capitales del país. Aseguró Palma que sueña con ver y vivir la era de las nuevas energías y a Ecopetrol liderando este cambio. Pero si la máquina del tiempo me llevara al futuro, yo escogería el día feliz en el que me acompañara mi esposa y mis hijas y mis hijos a inaugurar campos de energía solar o generadores de energía usando la corriente del río y otras formas que seguramente la ciencia creará para que nuestra humanidad pueda existir por muchos siglos más en los tiempos del post-petróleo. Emocionado, el viceministro Palma agradeció el acompañamiento a esta cita de sus amigos más cercanos pero especialmente a su familia. Pero primero siempre está la familia. James, mis hijos que saben que a pesar del ajetreo en el que me gusta vivir de tantas ocupaciones e intereses que me apasionan, siempre una parte de mi vida está con ellos a su lado en los colegios, en la universidad, en su vida cotidiana. A los cinco los he visto crecer y puedo afirmar con tranquilidad y con orgullo que son grandes personas buenos hijos, buenos amigos, muy buenos estudiantes, socialmente sensibles, comprometidos y responsables. Gracias a ellos y a ellas, además tengo otros cuatro nuevos hijos, Garfield, Ron, Ginebra y Llorio, mis gatos. Ayer estaba cumpliendo años el más joven, Juan Diego, y no puedo dejar de decirle cuánto lo amo, cuánto me ha enseñado y cómo me ha llenado la vida de sentir. El concejal Exxon Rueda fue el autor de la proposición para exaltar en esta fecha a Edwin Palma. El gobierno distrital pide modificar leyes sobre requisitos para expedir certificados de territorialidad. ¿Qué queremos hacer? Queremos hoy solicitarle al señor viceministro para que toque las puertas del alto gobierno, específicamente el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Minas, para que ese decreto 1158 sea modificado, en el sentido de que las personas con sólo tener cédula de Barranca Bermeja ya tendrían derecho a que se les apruebe ese certificado. Y otra cosa muy importante es que ese decreto no tenga una vigencia, ese certificado, perdón, no tenga una vigencia de seis meses, sino que tenga una vigencia de un año. Eso nos ayudaría, nos descongestionaría. Y desde luego, allí habría una mayor cobertura para que pudiéramos cada vez decirle menos no a los barranqueños que van en busca de ese certificado. Y por no cumplir estos requisitos del acuerdo 1158, pues desafortunadamente nos toca negarle la solicitud. La Cámara de Comercio anuncia la realización del Festival Boca Chef, previsto para los próximos días 29 y 30 de noviembre. Es una entidad gremial que promueve esta entidad en Barranca Bermeja. Y llega al distrito el verdadero brunch dominical. Vayan con su familia y amigos al Hotel GHL Style de 11 de la mañana a 2 y 30 de la tarde y vivan la experiencia. Música en vivo, bebida de bienvenida y variedad de productos que harán del domingo un día especial. Próximo brunch el 4 de diciembre. Reservas al 607-697-2533 o al 319-753-0014. Los invitamos a visitar nuestra página en internet, nos encuentran en www.enlacetelevisión.com donde ampliamos otras informaciones de la ciudad y región. Hacemos una primera pausa, ya volvemos con más noticias. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. Llega el último madrugón del año a los autoservicios La Quinta. Desde este miércoles 23 y hasta el sábado 26 de noviembre, 10% de descuento en todo el supermercado. Además, descuentos adicionales del 20, 30, 40 y hasta el 50% en productos seleccionados. Este es el momento, cantemos con la paz. Ven, canta conmigo. Somos la financiera, con multasal. Y queremos desearle feliz navidad. Y un próspero año nuevo 2023. Colegio Alfred Nobel. Educamos niños y niñas con amor, calidad y valores. Desarrollamos las inteligencias múltiples y emocionales de sus hijos. Ofrecemos niveles de preescolar y básica primaria. Te invitamos a ser parte de nuestra familia. Matrículas abiertas para el año 2023. Esta es tu casa. Construimos la casa de tus sueños. HST Arquitectura. Colegio Luis López de Mesa. En el Colegio Luis López de Mesa, orientamos y apoyamos el proyecto de vida de nuestros estudiantes. Descubriendo sus habilidades, talentos y destrezas. En nuestro colegio, formamos niños y jóvenes capaces de soñar libremente. Que ven el futuro con ilusión, sirviendo y llamando a los demás. Every school has a story. Welcome to ours. May all who enter as guests, leave as friends. Solidaridad y compromiso. Honestidad, liderazgo y... Liceo Blumwe, Rodolfo y Reinas. Your Best Choice. Education for Science and Investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your Best Choice. Visit us. La parroquia Divino Niño Jesús y Enlace Televisión, con el apoyo del Centro Comercial San Silvestre, se unen para la campaña, Llegó Navidad, Tiempo de Caridad. Se unen para los bastoncitos de los asilos San Antonio y la Milagrosa. Le llevaremos la Eucaristía, música y un regalo. Para apoyarnos, puedes adquirir los bastoncitos para el árbol de Navidad, en el despacho de la parroquia Divino Niño Jesús, del barrio Los Pinos, o en el punto de información del Centro Comercial San Silvestre. Valor donación, 20 mil pesos y haz feliz a nuestros abuelos. Atención Barranca Bermeja, llega por primera vez a gotas que curan el vino de la juventud, solo para mayores de 50 años. Mejora la memoria, sirve para el insomnio, cansancio, agotamiento y pesadez. Aclara la vista y síntomas de la vejez. Antes, 120 mil. Ahora, adquiéralo por tan solo 80 mil pesos. 3 16 8 27 90 46 Llega el último madrugón del año a los autoservicios La Quinta. Desde este miércoles 23 y hasta el sábado 26 de noviembre, 10% de descuento en todo el supermercado. Además, descuentos adicionales del 20, 30, 40 y hasta el 50% en productos seleccionados. Bacanísima Estéreo es música, información y entretenimiento. Estamos para Android. Ingresa a Play Store y busca Bacanísima Estéreo con K. Le das clic, instalar y listo. O ingresa a nuestra página web www.bacanísimaestéreo.com Le das clic en el botón radio en vivo y listo. Sonido High Power con la mejor prograbación musical 24-7. ¡Bacanísima! En Chrome encontrarán experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar su sonrisa. Aquínden su cita, visiten www.crom.com.co La Cámara de Comercio anuncia la realización del Festival Bocachef previsto para los próximos 29 y 30 de noviembre. La Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, Pilar Adriana Contreras Gómez, invita a participar del concurso Bocachefs que se da en el marco de la estrategia conocida como Renacer Yariguíes. Para los días 29 y 30 de noviembre tendremos en la ciudad el evento que hemos denominado Bocachef. Este es un evento que se hace en el marco de la estrategia Renacer de los Yariguíes y cuenta con el apoyo del restaurante La Corte y Jumbos en Cossud. Vamos a tener dos actividades muy importantes y muy llamativas para nuestros participantes. El día 29 de noviembre tendremos una masterclass de 2 a 6 de la tarde en el restaurante La Corte y el día 30 de noviembre a partir de las 8 de la mañana también en el restaurante La Corte tendremos el desarrollo del concurso del Bocachico Ribereño. Vamos a escoger con el apoyo de unos jurados quienes van a dar la clase el día anterior también se encargarán de escoger el mejor plato de Bocachico Ribereño. El concurso que contará con fabulosos premios tendrá como invitados especiales a tres reconocidos chefs en el ámbito nacional. Así que invitamos a todos los restaurantes, a todas las cocinas tradicionales, a todos los negocios gastronómicos de la ciudad que quieran participar en este evento y quieran inscribirse en el concurso lo pueden hacer a través de la página web de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja www.ccbarranca.org.co Para este concurso aplican términos y condiciones, vamos a premiar a los tres primeros lugares en el concurso del Bocachico. El concurso de Bocachico tendrá su premiación el día 30 de noviembre. Inscripciones abiertas. Y en el SEC de Enlace Noticias a las 6 y 23 minutos de la tarde se encuentra el egresado del Colegio Diego Hernández de Gallegos, Juan Carlos Belluzzi, quien extiende invitación a participar este sábado de los primeros 70 años de su institución educativa. Juan Carlos, buenas tardes. Bienvenido a Enlace Noticias. ¿Cuál es la invitación, la convocatoria que ustedes como egresados están haciendo para este sábado? Buenas tardes, Neila. Muchas gracias por invitarme y a Pedro Cederiche. Muchas gracias. ¿Cuál es la convocatoria, Juan Carlos? ¿Qué invitación están haciendo para este sábado? ¿En qué consiste la actividad? Bueno, queremos invitar a todos los galleguistas de Barranca Bermeja para que asistan mañana a los 70 años que cumple el glorioso Diego Hernández de Gallegos, la cual en las horas de la mañana vamos a tener una alborada en el plantel educativo. Entonces queremos hacer esa invitación para que los galleguistas lleguen, hagan presencia con sus familias, sus amigos y compartamos esta alborada tan bonita que la vamos a integrar, ya que nuestro colegio está cumpliendo los 70 años en este mes de noviembre. ¿Cuál es su promoción, Juan Carlos, y cómo recuerda su colegio, el Diego Hernández de Gallegos? Mi promoción era el 1990, la mejor, todos dicen que es la mejor dos años, pero igual nos sentimos complacidos, ¿verdad?, con la promoción de nosotros. Igual fue un encuentro de hace 32 años que no lo teníamos y ha sido de una experiencia muy maravillosa encontrarnos nuevamente y agruparnos los compañeros, los 120 egresados. La invitación, Juan Carlos, finalmente para que todos los galleguistas de la ciudad, los que no están, alcancen por lo menos a llegar a la actividad de este sábado. Bueno, invitamos a los galleguistas, a todos los egresados, mañana a la alborada en las horas de la mañana, a las 7 de la mañana en el plantel educativo Diego Hernández de Gallegos. Y en las horas de la noche, en la cena que se tendrá en el Club Infantas, a las 6 pm, desde las 6 pm, y los que no tienen todavía el bono de la cena, pueden todavía mañana en alborada hasta el mediodía, pueden comprarlo, pueden acceder a ellos para que en la noche nos integremos mucho mejor y recordemos viejos tiempos y maravilloso, del glorioso Diego Hernández de Gallegos. Bendiciones a todos los egresados galleguistas y a su familia. Mil bendiciones. Gracias, Juan Carlos, por haber estado en Enlace Noticias y Éxitos en esta celebración. Llegó la Navidad y es tiempo de la caridad y la parroquia Divino Niño, junto a Enlace Televisión y el Centro Comercial San Silvestre, adelantan campaña para llevar Navidad a los abuelitos de los asilos San Antonio y la Migna Grossa. Este año se realizará nuevamente la campaña Llegó la Navidad, Tiempo de Caridad, por parte de la parroquia Divino Niño y Enlace Televisión. Además, para este 2022 se unirá a esta bonita labor el Centro Comercial San Silvestre. Llegó Navidad, Tiempo de Caridad, que es una campaña en unidad de la parroquia Divino Niño Jesús, con Enlace 10 y también este año con el Centro Comercial San Silvestre. ¿En qué consiste la campaña? Son unos bastoncitos que es para poner en el árbol de Navidad. Con este bastoncito, la donación que hacemos, podemos hacer felices a 100 abuelitos de dos asilos, el asilo San Antonio y el asilo La Milagrosa de la ciudad de Barranca Bermeja. A ellos les vamos a llevar en la fiesta de Navidad la Santa Eucaristía, les vamos a llevar también un detalle, música y el almuerzo. Eso es lo que vamos a compartir con ellos. Para las personas de buen corazón interesadas en aportar su granito de arena en esta actividad, pueden adquirir bastoncitos en diferentes puntos. Se pueden dirigir a la parroquia Divino Niño Jesús en el despacho parroquial o también en el punto de información del Centro Comercial San Silvestre. Cada bastoncito cuesta 20 mil pesos. Recordemos que no es el valor del bastoncito, es la caridad con la que nosotros podemos llegar a nuestros abuelitos en esta Navidad. Se espera que esta actividad dirigida a los abuelitos de los asilos San Antonio y La Milagrosa se realice en diciembre. Con los abuelitos del asilo La Milagrosa es el 23 de diciembre en las horas de la mañana y con el asilo San Antonio el 24 de diciembre. Con su ayuda, los abuelitos de los asilos San Antonio y La Milagrosa esperan recibir un rato agradable de reflexión, música y regalos. A continuación, conozca información institucional de la Electrificadora de Santander donde brindan atención privilegiada a los constructores de la región. Contamos con un medio de comunicación directo entre la Electrificadora de Santander y todos los actores de la actividad edificadora, el Canal Constructor. Con el cual fortalecemos el relacionamiento y damos atención privilegiada a los constructores de la región. Nuestro principal beneficio es una atención preferencial a los constructores mediante una atención integral que nos permite un acompañamiento tanto técnico como comercial a todos los proyectos de acuerdo a sus necesidades. Para esto hemos dispuesto un recurso profesional y una hoja de ruta que nos permite mediante visitas en terreno, en el sitio del proyecto y mediante visitas administrativas en la constructora poder hacer ese acompañamiento que nos permita orientarlos de acuerdo a lo que requieran de cara a los procesos de la Electrificadora de Santander. La interacción bidireccional entre ESA y sus usuarios siempre será importante. Por tal razón nacen este tipo de iniciativas. Bueno, la invitación es que construyan con ESA, para eso nos pueden contactar mediante nuestro buzón que es constructores.es.com.co Nuestra línea de WhatsApp que es 317-437-6499 y allí con gusto los atenderemos y daremos el acompañamiento que requieran. Este programa va dirigido a todos los actores del sector constructor tanto a la constructora como al contratista y al electricista. Con el Canal Constructor, ESA quiere que los constructores sientan mayor cercanía con la empresa. Esa energía que transforma. El Liceo Bilingüe Rodolfo de Rellinaz sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, Santander y el país. Una educación para la ciencia y la investigación, salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. Antes de ir a la pausa, los dejamos con información institucional del proyecto La Sira Infantas. El blog del pregonero en El Corregimiento, El Centro. Soy Tatiana Banegas y soy bachiller de Ecopetrol. Tengo 17 años y soy de la vereda La Forest, El Corregimiento, El Centro. Esta beca cubre el 100% de mi matrícula universitaria y aparte me da un auxilio de sostenimiento que incluye para libros, transportes y todo ello. Y cuando tenga que trasladarme a la ciudad de Bucaramanga, también me ayudará con vivienda. La verdad es que detrás de esto hay muchísima dedicación. Sacrificar momentos con la familia, momentos para uno mismo, con amigos. Igualmente para prepararnos en once para esas pruebas que hoy en día nos demuestran que son una gran oportunidad para poder acceder a la educación superior. Un reto bastante grande es suplir esa brecha de venir de educación virtual en una zona rural donde el acceso a internet no fue el mejor. Con un poquito de esfuerzo podré lograrlo. Saber que cada esfuerzo ha sido recompensado con esta beca. Me siento muy feliz porque desde hace varios años lo tuve como un plan y ahora sí entré a la carrera y pues soy estudiante WIS. Soy el fruto de mis esfuerzos, el de mi familia y ahora mi reto va más allá de un aula de clases. Gracias a Copetrol por inspirarme con esta beca de estudios universitarios. Ahora inicia un nuevo camino para mí y mi comunidad. El blog del pregonero en el corregimiento El Centro. Llega el último madrugón del año a los autoservicios La Quinta. Desde este miércoles 23 y hasta el sábado 26 de noviembre 10% de descuento en todo el supermercado. Además descuentos adicionales del 20, 30, 40 y hasta el 50% en productos seleccionados. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. En Financiera como Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera como Ultrasan, somos más que una cooperativa, somos una familia. La parroquia Divino Niño Jesús y Enlace Televisión, con el apoyo del Centro Comercial San Silvestre, se unen para la campaña Llegó Navidad, Tiempo de Caridad. Celebraremos Navidad con los abuelitos de los asilos San Antonio y la Milagrosa. Le llevaremos la Eucaristía, un compartir, música y un regalo. Para apoyarnos, puedes adquirir los bastoncitos para el árbol de Navidad en el despacho de la parroquia Divino Niño Jesús del Barrio Los Pinos o en el punto de información del Centro Comercial San Silvestre. Valor de oración, 20 mil pesos y haz feliz a nuestros abuelos. Liceo Blumwe, Rodolfo y Reynas. Your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. Celebrate el aniversario 33 de la quinta y gánate un espectacular Renault Logan Modelo 2023 por mercados mayores a 70 mil pesos que incluyen tres productos de las marcas patrocinadoras, más frutas y verduras y participe en el sorteo este 28 de diciembre. La quinta, siempre premiando tu fidelidad. Del amanecer al anochecer, Barranca Bermeja se viste de sabores. Llegó el momento de poner a prueba tu sazón. Participa en el concurso Boca Chef que busca resaltar lo mejor de nuestra gastronomía. Este evento contará con masterclass de tres chefs invitados reconocidos a nivel nacional. No te lo pierdas, 29 y 30 de noviembre en el Restaurante La Corte. Inscríbete en www.ccbarranca.org.co Organiza Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Apoyan Jumbos en COSUB, La Corte Casa de Carnes. En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023. Aprobación de crédito en 15 minutos. Sin cuota inicial, sin codeudor, sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento. Hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225. Instituto Antonio Nariño. Desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño. Excelencia académica, formativa y deportiva. Crediaportes como Ultrasan da el primer paso. Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas. Convierte tu pasión en una historia de grandes logros. Crediaportes como Ultrasan. Calle 49, número 1671. Teléfono 602-6959. En Proarranca Bermeja, con el respaldo de ProColombia, estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas. Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior, por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales. Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales. Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar lo ayudan a reducir el costo de su recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar, cámbiense a energía solar, escriban al 307-97-6403 y soliciten su cotización. Innova Solar SAS. Barranca Bermeja tiene campeón Senior Master de Atletismo que se cumple en la ciudad de Bogotá. Se coronó apenas hace unas horas campeón Senior Master de Atletismo José Comezaquira en competencia celebrada en la ciudad de Bogotá. Hoy recibimos con mucha alegría este importante resultado de nuestro atleta máster, el profesor José Alberto Comezaquira, quien se acaba de consagrar campeón suramericano en los 1500 metros planos. Hace dos días se consagró subcampeón en la prueba del obstáculo. Es un atleta que viene trabajando hace un año aproximadamente por lograr este resultado. Hace cinco meses estuvo en Finlandia representándolos en el Campeonato Mundial de Atletismo Máster, teniendo el quinto puesto y hoy se da este importante resultado. También tiene la prueba del releo con otros dos barranqueños que se va a estar llevando a cabo sobre el final de la sexta jornada del suramericano. Sobre las características de esta competencia se dijo. Bueno, la prueba de 1500 es una prueba de resistencia, es una prueba que combina, algunos la catalogan como la velocidad de la resistencia. Es una prueba que tiene un ritmo muy bueno, que tiene muy buenos exponentes a nivel internacional y es un orgullo que nuestros deportistas se destaquen en estas pruebas, en las cuales no somos potencia, porque nuestra potencialidad son la velocidad y la valla y los saltos. Pero vemos que también se pueden explorar otras alternativas del atletismo y obtener buenos resultados. Se espera ahora el regreso de Comezaquira a Barranca Bermeja para los respectivos reconocimientos. El biciclosista Matías Jiménez se destacó durante dos días en competencias en Ubatén, Cundinamarca, en la Copa Peñamonte. El barranqueño Matías Jiménez estuvo el fin de semana corriendo en Cundinamarca, participando en la Copa Peñamonte 2022. Bien, una adrenalina muy chévere, me sentí rápido, veloz, con muchas ganas de ganar el primer puesto. Que en el clima frío, usted cuando está muy cansado o aguado, usted se le dificulta para respirar y a cambio usted en clima caliente, usted lo que hace es respira normal por tres segundos, inhala por tres segundos y exhala por seis segundos y se le calma como el agitamiento. Su entrenador Edwin Cantor habló con Enlace Noticias y contó cómo ha sido la preparación del biciclosista para destacarse compitiendo. El proceso que se lleva con Matías es un proceso lento, pero seguro, es una buena planificación, es un buen trabajo. Por ahí de los afanes no queda nada y se va llevando el proceso con un buen trabajo físico, táctico, técnico, hasta psicológicamente en el punto de que uno le pueda dar al muchacho. Es un proceso, por ejemplo, esa Copa UAT son copas de muy buena competencia a nivel nacional. Es una de las pistas y una de las copas que a nivel nacional todo el mundo le apunta para eso. Así las cosas, Matías se prepara junto al Club BMX Barranca Bermeja para competir mañana sábado 26 de noviembre en la ciudad de Medellín. Conozca cómo desde su casa usted puede realizar ejercicios de cardio bajo la asesoría del entrenador personal Lam Henry Morales. Hola y seguimos con más actividad física. Hoy les tenemos una actividad más cardio. Vamos a hacer patinadores desde la parte más básica sin ningún salto, sin ningún impacto para las personas que no pueden saltar y uno con más intensidad que les vamos a ir mostrando poco a poco cómo se hace. Así que vamos directamente a empezar los ejercicios. Nos ubicamos en esta posición y vamos a dar el paso hacia el lado derecho y hacemos la estocada atrás. 1, 2, aquí es importante la coordinación de los brazos, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diana va a continuar con la básica y yo voy a hacer la más avanzada que es el saltico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descansamos 30 segundos y continuamos y repetimos una serie más. Cárguense de regalos en Bestec y prepárense para la temporada más hermosa del año. Celulares, audífonos, parlantes, portátiles, relojes, drones, monopatines e impresoras. Visiten Bestec en el sector comercial de nuestra ciudad. Volvieron los clásicos para este sábado 26 de noviembre. Retrobar será el sitio en el que podrán disfrutar de una noche inolvidable con buen rock en español. Este 2022 volvieron los clásicos del rock en español y llegaron para hacer que lo mejor de la música de los ochentas y noventas de este género musical regresara a divertir y a remover buenos recuerdos de una inolvidable época. Este sábado los clásicos realizarán una vez más una presentación, esta vez en Retrobar a partir de las 7 pm, una noche que promete seguir dejando a los asistentes con más ganas de buena música. Con más canciones exitosas de Héroes del Silencio, Soda Estéreo, Aterciopelados, Miguel Mateus, Prisioneros, entre otros artistas de estos clásicos del rock, este grupo de barranqueños les garantiza una noche en la que la buena música será la protagonista. En Retrobar los esperan este sábado 26 de noviembre, una cita que no se deben perder. Con esta información nos despedimos de la presente emisión de Enlace Noticias. A ustedes gracias por acompañarnos, nos vemos mañana a las 12 del mediodía en nuestra emisión de fin de semana de Enlace Noticias. Feliz noche. ¡Gracias! 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 Se vende o arrienda la edificación de dos plantas. Primer piso, adecuado para empresa, oficina y tres bodegas. Segundo piso, vivienda construida. Tres habitaciones con closet y aire acondicionado. Una habitación con baño privado. Un baño externo, cocina integral y patio de luz con buena ventilación. Toda la edificación cuenta con energía solar. Informes al 317-429-7256. Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145. Se vende casalote de 180 metros con excelente ubicación. En la carrera 17, número 5111 del Barrio Colombia. Apta para remodelar, para vivienda o empresa. Informes al 311-458-9448. La Escuela de Tránsito.